Te corroe la envidia Al ver que alguien se supera Al ver que alguien se esfuerza Te corroe la envidia Mas tu nunca haces algo Teniendo las herramientas Te corroe la envidia Y te ahogas más y más En la autocompasión Te corroe la envidia Pero nunca te esforzas Solo te cortas las manos Te hundes en el vicio Culpando al destino De tus propias acciones Nunca reconoces Que eres arquitecto De tus frustraciones Usas tu energía Para convencer a los demás Para que no crezcan Usa tu energía Usa tu energía Para crecer tú No te auto engañes No te desvanezcas Te corroe la envidia Te corroe la envidia Pero eres egoísta Pero eres egoísta Pero eres egoísta Siempre estás tu primero Te corroe la envidia Y tú Y tú te autoconvences Y tú te autoconvences Que los demás Te hacen daño Te corroe la envidia Y culpas Y culpas de tus errores A todos menos a ti Te hundes en el vicio Culpando al destino De tus propias acciones Nunca reconoces Nunca reconoces Que eres arquitecto De tus frustraciones Usas tu energía Para convencer a los demás Para que no crezcan Para que no crezcan No te auto engañes No te auto engañes No te desvanezcas Te corroe la envidia 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 ¡Gracias!